Que se ponga a trabajar el señor Bricio, que no más sale a hablar de nosotros. Que se ponga a trabajar, porque no está trabajando. Y eso sí está ocupado en estar hablando de la América. No tiene que hablar de la América, que se ponga a trabajar, que tiene que hablar de sus gentes, no de nosotros. Si nos ha ayudado o no se ha ayudado el bar, o nos ha perjudicado, que se ponga él a trabajar. Porque el bar es un desastre y no es hoy, es todos los días, todas las jornadas. Y se me diga que me iba a callar, ya no iba a hablar, él salió primero a hablar. Entonces, si él sale primero a hablar, que se aguante. Si él va a salir a hablar, entonces ahora que se aguante. El que se lleva, se aguanta. Para que la Comisión Disciplinar no me llame y no me diga que, ay, es que volviste a hablar. Él salió primero.